Desde la Fiscalía General del Estado hacemos una respetuosa convocatoria a todos los sectores para que también entren y entremos al análisis de las causas generadoras de tan lamentables delitos con el fin de evitar que se sigan estas muertes innecesarias. Ya no debemos mantenernos sólo en el debate de cifras o estadísticas, sino también sumarnos desde todos los frentes en la difusión de una cultura de la legalidad que nos permita vivir con justicia y respeto a la vida. Finalmente, quiero decirles que cualquier acto de violencia contra la mujer lastima a la sociedad en su conjunta, nos lastima a todos. Es por eso que para el Gobierno del Estado la protección a la mujer es y seguirá siendo una prioridad. Quiero ser muy enfático. Ninguna carpeta de investigación por el delito de homicidio o feminicidio se irán al archivo. Se hará justicia para todas las mujeres víctimas del delito.